¿Cuál es la finalidad que tiene el Instituto Municipal de la Vivienda? Bueno, sobre todas las cosas, entender sobre la cuestión habitacional de la ciudad, recibir las demandas de los vecinos, resolver cuestiones habitacionales, y en el caso del Zunchalote, que es un tema tan en agenda parlamentaria, que lo tenemos en Estado parlamentario, los proyectos de ordenanza, la función es fundamental, porque el Instituto Municipal de la Vivienda es quien lleva adelante los procesos de inscripción, de análisis, todo lo que implica la inscripción y el posterior sorteo de estos lotes, son 240 lotes, puntualmente los Zunchalotes que ingresaron, el 4, 5, 6 y 7, y ahí es donde nos encontramos con una situación particular que se advirtió desde el Consejo en los últimos días. Cuando nosotros tenemos, digamos, ingresa en Estado parlamentario estos proyectos de ordenanza, tuvimos una primera reunión con referentes del Ejecutivo, con algunos de sus funcionarios, y el planteo puntualmente que hice en su momento es que hasta que nosotros no sepamos a ciencia cierta cómo estaba constituido el Instituto Municipal de la Vivienda y quién ejercía el rol de coordinador ejecutivo, no íbamos a avanzar. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Porque si hay alguna irregularidad en esa situación, pueden llovernos planteos, nulidades, objetar el procedimiento de adjudicación y de sorteo del Zunchalote. Entonces, nosotros hace mucho tiempo que venimos pidiendo, desde que el arquitecto Manning fue designado como coordinador de cultura, luego nos informaron que el arquitecto Díaz iba a reemplazarlo, después Díaz fue designado como subsecretario de infraestructura urbana y rural, y a partir de ahí la historia a nosotros nos quedó vedada, no conocimos más qué pasó. Entonces, le reclamamos en sesión, de manera pública, a los funcionarios también, cuando me los he cruzado en alguna oportunidad, y la información llega, digo, bajo presión, y con qué nos encontramos, con una resolución que designa a Marilina Grande como coordinadora ejecutiva. Y esto es muy importante dejar en claro. No es nunca, ni la intención del Consejo, ni mía como Presidenta y como persona, llevar esto al terreno personal. Acá hay una ordenanza que dice que el coordinador ejecutivo del IMB tiene que ser designado por concurso, y esa condición no estaba cumplida. La ordenanza explícitamente no lo dice a lo referido a la profesión. Ahora sí señala cuáles son sus funciones, sus tareas, que están enmarcadas en funciones que son propias de las profesiones que vos mencionaste, pero lo cierto es que en el concurso que participa y que resulta seleccionado el arquitecto Manning, una de las condiciones excluyentes era ser arquitecto, ingeniero, maestro mayor de obras, era un requisito excluyente en ese momento. Si tomamos la aplicación por analogía, por cómo se hizo en la práctica, nosotros lo que queremos es que haya una resolución, un decreto, un acto administrativo que funde lo que él estaba manifestando públicamente. Que diga, bueno, se toma la renuncia de Marilina, se continúa en su cargo y cesa su licencia el arquitecto Manning como coordinador ejecutivo del IMB, y cuál va a ser el reemplazo en cultura, lo cierto es que esa información hoy no la tenemos. Hoy mantuvimos, por ejemplo, a la mañana una reunión referido a Sunchalote, nosotros lo estamos trabajando, no podemos poner en juego y maltratar la ilusión que tiene la gente con este tipo de desarrollos y de planes habitacionales. Yo digo, tenemos que ser prolijos, lo importante es que mientras nosotros analizamos esas cuestiones más finas de los proyectos de ordenanza ingresados, haya un Instituto Municipal de la Vivienda debidamente constituido como manda la normativa vigente.